Gracias por ver el video. En inglés www.yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom132. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, es totalmente el material gratis. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El día de hoy es una buena oportunidad, es un Shabbat antes de Yonterua. Y desde luego, dos Shabbat antes de Yom Kippur. Entonces es una buena oportunidad para recapacitar sobre dos conceptos que son dos tributos de nuestro Elohim. Porque todavía seguimos hablando de los atributos de nuestro Elohim. Y uno de los atributos, o dos de los atributos más es Geseth. El primero es bondad. Bondad y severidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Bondad y severidad. El tema, para Noime, muy rápido, lo dividí en dos partes. Entonces la primera parte va a ser el día de hoy. Hoy, bueno, es un solo día, es Shabbat. Y el otro día, el otro día, digamos, para nosotros en cuanto el horario que llevamos. A las cuatro de la tarde mañana vamos a continuar con la segunda parte. Bondad y severidad. Ahora, vamos a ver si nosotros comprendemos lo que es la bondad o algo de la bondad del Eterno. Y de lo que es su severidad, algo de lo que es su severidad. Para entender eso, también nosotros vamos a recapitular. Si estamos siendo nosotros, o nos estamos pareciendo a nuestro Elohim Yahweh. Porque una persona que tiene escrita la Torah en su corazón es bondadosa. Es decir, se desprende de. Si tiene conocimientos, se desprende de esos conocimientos. Si los comparte con otro. Si tiene posibilidades económicas, las comparte con otros, etcétera, etcétera. Esa es bondad. Vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj. Vamos, por favor, amados Ajín, a romanos. En Brijadashah. Vamos a romanos. Allá. Y entonces vamos a entender si estamos preparados para Yom Kippur. Para Yom Kippur tenemos que tener mucha gesed, mucha bondad. Tener mucha paciencia. Tener los frutos del Ruaj HaKodis. Romanos 11, en el verso 22. Vamos para allá. Y nuestro amado Aj le va a dar lectura. Cuando tengan todos romanos 11, 22, me dicen un Omein. Omeina. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Pero la bondad, para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Todos el 22, fuerte. Omein. Ahora, aquí se encuentran las dos palabras, que son los dos atributos de nuestro Olojín Yahweh, del cual estamos viendo en el tema de hoy. Bondad y severidad. El Eterno fue severo, que es justicia, porque su severidad es justa, para los que cayeron. Es decir, los que no creyeron que Yahshua era el Mashiach. Que no creyeron que la palabra se había hecho carne. Que no creyeron las profecías. Y a ti y a mí nos ha llamado por su pura bondad. Es decir, que no somos merecedores de guardar la Torah, pero sin embargo, Él nos reveló la Torah y ahora la estamos guardando. Ahora, cuando alguien es sensato, guarda la Torah bien, no peca, se guarda en Kedusha de extrema, sabe exaltar al Eterno con todo su corazón, su alma, su mente y su ser. Hace un momentito platicaba ahí con uno de los ancianos, y ciertamente el original hebreo dice con tus corazones, porque recuerden que se ministró en el alma y el cuerpo, Nefesh y Neshma, o Neshama, el alma que vive y el alma que escucha al Eterno. Por eso dicen en el original hebreo, y después vamos a platicar después en profundidades, por eso dice, amarás a Yahweh con todos tus corazones. Y nosotros tenemos un corazón físico, pero tenemos Nefesh y tenemos Neshma. Eso es algo que después vamos a ver. Ahora, si nosotros permanecemos en esa bondad, dice aquí la palabra del Eterno, entonces no seremos cortados, pero si no permanecemos en esa bondad, si nosotros somos malagradecidos y pecamos, entonces el Eterno corta, nos corta de su pueblo. Por ejemplo, si no se guarda bien el Shabbat, el que no guarde bien el Shabbat será cortado del pueblo. ¿Está? ¿Está? Entonces, vamos a ver, si gustan anotar eso en sus apuntes, les va a servir, amados a Him. Bondad. Bondad. Y puedes poner dos puntos y seguido, cuando hablamos de ello, o sea, cuando hablamos de bondad, decimos que es algo admirable y que es algo digno de exaltación. Eso es cuando hablamos de bondad en una persona. Entonces, estamos hablando, ¿te has fijado qué bondadoso es ese Aj? ¿O te has fijado qué bondadosa es ese Ajot? Y entonces, cuando hablamos de eso, es admirable, porque son pocas las personas bondadosas, son muy pocas. Inclusive, dentro de las mismas que Ilot, recuerda que hay trigo y cizaña, hay poca gente que es bondadosa, que es desprendida en lo material, no solamente en lo económico, sino también en los conocimientos. Yo sé esto y no lo quiero compartir con otro, etc. Escuchen bien, hace un momento a la Kejila local le comentaba yo esto. Estas letras hebreas, estas letras, la primera letra es Aleph, la segunda letra es una Men, y la tercera letra es una Tav. Ahí dice Emet. Emet quiere decir verdad. La letra Aleph, y eso lo vamos a ver dentro de ocho días, por eso quiero que te conectes, porque voy a hablar sobre los números en la Tanaj, no es Kabbalah, o Kabbalah. La letra Aleph solamente le corresponde al Eterno. Por eso la Torah empieza con la letra Bet, de Bereshit. Si tú ves entonces hay una Aleph, hay una Men, hay una Tav. Si le quitamos la letra Aleph, nada más queda la letra Men y la letra Tav, y ahí dice, entonces ya no dice Emet, dice Met, o Meot, que significa muerte. Eso significa entonces, va a dar abundancia, que sin el Eterno la gente está muerta. Ahora analiza la primera letra, Aleph. Analiza la última letra de la palabra Emet, que es verdad. Es la letra Tav. Yo soy el principio y el fin, dice Yahshua. Aleph Tav. Todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo, pero las vamos a ir aplicando. Espero que tú tengas completa la palabra en tu corazón, Emet. Aleph, Men, Tav. Porque si no tienes la letra Aleph, que es Yahweh, quien es Yahshua, estarías muerto. Eso es algo importante, y son códigos bíblicos, por así decirlo, códigos de la bendita Taná Hebrea, de la Torá, y no tiene nada que ver con Kabbalah, o Kabbalah. Entonces, para que una persona no sea cortada del pueblo, en este caso bondad y severidad, tienes que tener la palabra completa escrita en tu corazón. Y dijo Yahshua, yo soy el camino, la verdad, y la vida, Aleph Tav. Así que tenemos que tener en cuenta eso, amado Sahin. Bueno, volviendo al tema, entonces vemos una persona es bondadosa, y es admirable, es digna de exaltación, en cuanto, bueno, vamos, no elevarlo a la egolatría para él, pero decimos, está llena de rajem esa persona. ¿Por qué está llena de rajem? Porque se parece a Elohim. Es que el mandamiento de Yahweh es que seamos Kadoshim, como él es, Kadosh. Que nosotros seamos santos, como él es santo. Que nosotros seamos Kadoshim, como él es Kadosh. Que nosotros seamos Kadoshim, nosotros, Anahno. Que nosotros seamos, como él es singular. Ahora, vamos a Shemot, Éxodo, Éxodo 34. Vamos para allá, Éxodo 34. Créanme que todo eso es verdad así, porque Shemot. En Yom Kippur, el Eterno declara, quien solamente tiene las dos letras siguientes, no es Kabbalah. Y quien tiene a Yahweh escrito en su corazón, realmente la Torah. Vamos a Éxodo 34, verso 5 al 7. Y vamos a entender que Yahweh es bondadoso, él tiene bondad y tiene severidad. Tiene en Éxodo, Shemot 34, Amado Sahim, verso 5 al 7, a Gerardo, Omen. Y Yahweh descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira, y grande en compasión y verdad, que guarda compasión a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que el eterno es, para que se entienda, para los nuevecitos, la palabra misericordia, es rajem, misericordias, rajamim, él se refiere realmente a la palabra bondad, como tal acá, él es bueno, tof, arvemeotov, él es muy bueno. Entonces, la idea es, que para este Yom Kippur, nos estamos, por eso estoy compartiéndoles este tema, Amado Sahim, el eterno va a declarar quién va a vivir y quién no, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, pero veamos que mucha gente está viva, pero está muerta ya, a nivel mundial, y de eso vamos a hablar en breve. Así que, muchos de los que se dicen mesiánicos, probablemente ya están muertos, y declarados muertos, porque ya son mentes reprobadas, aunque sigan asistiendo a una quejila, en cualquier parte del mundo, y aunque sigan danzando y comiendo pan y vino, la idea es no pecar, mantenerse en Kedusha, pero el eterno es bueno, y el eterno da otra oportunidad, entonces no desaprovechemos esta, aleluya. Ahora, vamos hacia atrás, en Éxodo 33, amados, en Éxodo 33, ahí, en el verso 19, si lo tienen, eso ya lo he explicado, por favor, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré compasión del que tendré compasión, y seré clemente, para con el que seré clemente. Ahora, esta explicación está en los cinco libros de Moshe, en la página gozo y paz.mx, también está en la Esparashot, él tiene rajem, de quien él tiene rajem, y él es clemente, el tiene bondad, para con el que él desea tener bondad, ahora, la bondad representa varias cosas, no nada más, porque tú dirías, bueno, pero cómo es posible que el Eteno diga, tendré bondad, con el que quiera yo tener bondad, no, aunque él es justo, sí, él es justo, aquí se está refiriendo también, en cuanto a los talentos, y entonces, a uno dio talento, para que hiciera el arca, y después vamos a hablar sobre ello, le dio talentos, le dio dones, le dio sabiduría, a los levitas, le dio dones, a los músicos, para que pudieran exaltarle, con instrumentos, a eso también se refiere, la palabra bondad, entonces, cuando una persona envidia, no se está metiendo, con la persona misma, sino con el Eterno, el Eterno, es el que dio los dones, y los talentos, a esa persona, y si tú le envidias, estás peleándote, con el Eterno, eso es un pecado abominable, ante los ojos de Yahweh, ese va otro, es decir, que se envidia, lo que la otra persona tiene, su voz, es un buen cantante, su hojma, su sabiduría, por cierto, hago un paréntesis, ¿quieren aprender? Aleluya, miren, no es cábala, después vamos a platicar muchas cosas, esto te lo digo como médico, porque hay muchos hermanos, que me dicen, Rue, se me olvidan mucho, los pasuquín, los versos, que usted da, se me olvidan los libros, los temas, se me olvida mucho, bueno, después de cierta edad, puede empezar a disminuir la memoria, pero una manera de ejercer, que aumente la memoria, es apretando y no es cábala, te lo digo como médico, apretando el puño derecho, más o menos un minuto y medio, y si quieres recordar, y no es magia, no es cábala, por favor, es ciencia, si quieres recordar, aprieta el puño izquierdo, anótenlo, les va a servir, si no al rato, se te va a olvidar, aleluya, quieres tener más memoria, no, bueno, hay que pedirle al Ruajacodes, lógico, aprieta el puño derecho, un minuto y medio, diario, y quieres recordar, por ejemplo, ya tienes la memoria, pero no recuerdas algo, aprieta el puño izquierdo, un minuto, a decir, este doctor está loco, o es cabalista, no, es ciencia, y después lo explicaré, pues quieres recordar algo, no me acuerdo, no me acuerdo, aprieta el puño izquierdo, pero que no se te olvide, que tienes que apretar el puño izquierdo, por eso lo anotaste, créanme que no falla, prueba y verás, aleluya, aleluya, mira, cuando he contado cosas así, los amados aquí, de la quejilada mundial, bendito sea su comercia por sus vidas, luego me dicen, si Roe, si es cierto, esto es cierto, o los amados aquí, de la quejilada local, entran algunos, y me dicen, si es cierto Roe, yo lo experimenté, si es cierto, experimenta eso, vas a ver como es, es cierto, eso es cierto, no tiene que ver con nada esotérico, ¿de acuerdo? ¿qué vas a hacer para aumentar la memoria? ¿apretar qué puño? ¿y para recordar? y tiene mucho que ver con los lóbulos del cerebro, y todo aquello que después voy a explicar, por favor, háganlo, no importa si eres joven, y si eres adulto, qué mejor, seguimos entonces con el tema, él tiene bondad, sí, entonces el eterno va diciendo ciertas cosas, a ver, ¿cómo aprendí esto? ¿soy muy bueno? no, el eterno da sabiduría, y él es bueno, y entonces si él da sabiduría, aleluya, ¿omén? mira, después ya hay muchas cosas que después las copian, y dicen, yo lo inventé, y lo sacan en internet, y alteran todos los temas, pero bueno, ese no es problema mío, yo no estoy peleado con eso, ahora, la idea es entonces, él tiene rajem, y él tiene bondad, con el que él quiere, bendito es él, bendito es él, no envidies, porque te metes con el eterno, ¿de acuerdo? ¿omén? ahora, hemos aprendido, anótenlo, que Yahweh es veraz, y ahí está la palabra verdad, emet, emet, alef, men, tav, emet, él es verdad, él es el principio y el fin, ya lo expliqué, ¿de acuerdo? sí, él es veraz, ahora, él es Yahweh, él es inagotable, en su justicia, o sea, su justicia es justicia, pero él es inagotable, en su justicia, y en su sabiduría, en su jojma, ¿de acuerdo? y es inagotable, Yahweh, en su ternura, y en su paciencia, mira, aquí estamos, aleluya, aleluya, o venimos, vamos, algunos sí, pues nacen con este, llamado, bendito es Yahshua Mashiach, pero la mayoría no, tuvo que venir, a fuerza, y si de alguna manera, te trajo el eterno, y trató contigo, para que estuvieras acá, y te quedaras en el redil, o no, sí, seamos honestos, entonces, él es inagotable, en su veracidad, en su verdad, es inagotable, en su justicia, en su sabiduría, en su ternura, para con nosotros, por eso viene Yom Kippur, sé que Yom Kippur, es un día, que no debemos de tener miedo, si estamos en santidad, y él es inagotable, en su paciencia, ahora, él es autosuficiente, es decir, su suficiencia, es, para todos, los que le buscan, porque él es suficiente, no necesitamos, acudir a la Kábala, o a otra cosa esotérica, o a la adivinación, no necesitamos eso, su suficiencia, porque es una fuente inagotable, de sabiduría, Yahweh Sebaot, quien es Yahshua Mashiach, su suficiencia, es para todos, aquellos que buscan, inclusive su auxilio, su ayuda, como el profeta, Esdras, pero es realmente Esdra, ayuda, entonces, si nosotros le buscamos, vamos a encontrar, porque él es suficiente, él es inagotable, en todo, todo lo bueno, para nosotros, nada más, es cuestión de buscarlo, un ojo, mucha atención, no mentir, no mentir, si no mentimos, entonces, se abren las ventanas, de los Shamaín, y viene bendición, hasta que sobreabunde, cuando se miente, se chantajea, etcétera, se manipula, eso es hechicería, ya lo he explicado, se cierran las ventanas, de los cielos, y no viene bendición, de ningún tipo, ahora, vamos a ver, que escribió, David, que escribió, vamos a segunda de Samuel, vamos para allá, vamos a ver, en segunda de Samuel, amados Sahín, en segunda de Samuel, el capítulo 22, 22, segunda de Samuel, 22, verso 31, si tienen segunda de Samuel, amados, 22, 31, ya trabajamos, seis días, ya corrimos, anduvimos, ahora es cosa de estar reposados, guardando la Torah, pero disfrutando la Torah, que es el Shabbat, ah, ve bakasha, en cuanto a Elohim, perfecto es su camino, ya crisolaba la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan, a ver, todos con fuerza, con ánimo, amen, él es perfecto, él no necesita que le agreguemos nada, o que le digan, mira, yo a veces, apenas platicaba yo con unos sahín, que nos visitan de Estados Unidos, les decía yo, a veces oramos, él nos ve como niños, que a veces no sabemos ni cómo orar, por eso le pedimos a Raja, que nos ayude, a veces no sabemos orar, le decimos, Abba, por favor, trata con esa persona, trata con él, para que se arrepienta, como si no supiera Yahweh, que debe de tratar, pero somos niños y oramos, a veces de una manera, no irreverente, pero sí, yo lo digo por mí, a veces muy infantil, porque él sabe lo que tiene que hacer, o no, él no necesita consejo nuestro, le digamos o no, que él trate con esa persona, el Eterno va a tratar con esa persona, pero él quiere oírlo de nuestros labios, él quiere que nos esforcemos, él quiere que nos esforcemos, así le dijo a Josué, sí, él quiere, él quiere ver que nos esforcemos, eso, él quiere oírnos como oramos, y que oramos con el corazón en la mano, es un decir, ahora vamos al Salmo 18, entonces, dice el abatanaje, en el que en él espera, entonces va en contrabondad, o severidad, si no obedece los mandamientos, vamos a, vamos aquí al Salmo 18, vamos para allá, Salmo 18, verso 30, Salmo 18, verso 30, ¿qué puño vas a apretar para recordar? Lo recordaste bien, Aleluya, Salmo 18, verso 30, Aleluya, él es perfecto, Yahweh es perfecto, ahora, si él es perfecto, yo tengo que parecerme a mi creador, así lo hemos ministrado, sí, yo tengo que parecerme a él, entonces tengo que ser perfecto, la perfección solamente, el eterno la tiene, pero vamos, él quiere que nos esforcemos, en guardar bien sus mandamientos, que no mintamos, que no envidiemos, que no codiciemos, que no seamos avarientos, que guardemos todo nuestro ser, nuestros ojos, todo lo que ya les he ministrado, amados, Salmo 18, verso 30, en cuanto a Elohim, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan, es la misma frase, ¿te das cuenta? a ver todos a una sola voz, o men, escudo, escudo, él es protección, ahora, ¿cómo se va a entender, que una persona espera, si no ora, si no ayuna, si no se levanta de madrugada a orar, ¿cómo se va a notar? no está esperando nada, no está esperando nada, se ha vuelto un comodino, un comodín, un flojo, no quiere orar, no ayuna, no busca, no escucha la palabra, no escucha audios, algunos dicen, no le entiendo, ahí están los audios, ahí están los apuntes, ahí están los videos, estudiar, estudiar, independientemente, de nuestro trabajo secular, y entonces, el eterno dice, me está buscando, entonces, el eterno, dará más bendición, a esa persona, que le busca, de acuerdo, aleluya, ahora, anoten esto, el ojín es fiel, el sol, ya lo sabemos, pero aquí vas a anotar, el ojín es fiel, en sus promesas, el ojín es fiel, en sus promesas, él prometió bondad, pero también severidad, entonces, se lo va a cumplir, el ojín es fiel, en sus promesas, repite eso, el ojín es fiel, entonces, el ojín, si dice, en la tanah, bondad y severidad, él lo va a cumplir, mejor estemos del lado, de Yahweh, con Yahweh, bajo su bendito talid, del cual voy a mensaje, después sobre el talid, y entonces, tendremos la bendición, que es la bondad, y todo se da, todo, todo tipo de bendiciones, se dan, la cuestión, la cuestión es buscarlo, de acuerdo, Yahshua dijo, el que busca, el que busca, haya, pero si no buscamos, no vamos a hallar nada, ahora, una de las cualidades, de el ojín, en cuanto a los atributos, más bien, porque no es cualidad, perdóneme, uno de los atributos, es, la generosidad, para sus hijos, él es generoso, él es bondadoso, nosotros debemos de ser igual, debemos de imitar a Yahweh, ser bondadosos, ser desprendidos, si te bendicen conocimientos, compártelos, si te bendicen dinero, compártelo, bendice, invierte en la obra, etcétera, 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 vamos a Éxodo 34, vamos para allá, Éxodo 34, Éxodo 34, verso 6, vamos a recordar la lectura, Aleluya, nada más el 6, Amen, y pasando Yahweh por delante de él, proclamó, Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira, y grande en rajamín y verdad, él es grande en verdad, él es el único, por eso, use la palabra, Emet, Emet, verdad, Aleph, Men, Tav, pero si se le quita el Aleph, quiere decir que se está sin Elohim, se está, ¿qué? Muerto, la persona está muerta, Met, Meot, muerto, recuerden eso, no se les vaya a olvidar, amados Sahin, por favor, no se les vaya a olvidar, ahora, la generosidad, es, anótelo, dar a otros, dar a otros, en forma, que el otro, no tiene motivo de merecerlo, esa es la bondad de Yahweh, o generosidad, dar a otros, en forma, que el otro, o sea, que recibe, que el otro, no tiene motivo de merecerlo, aleluya, pero si se da, porque se obtiene un favor, bueno, pues eso ya no es generosidad, ya no es bondad, es un, digamos, esto ya está condicionado, eso ya no es un amor puro, entonces, a ver, repítame la frase que anotaron, amados Sahin, por favor, amen, generosidad, dar, en forma, que el otro, bueno, eso es lo que hizo Yahshua, para con nosotros, anótalo, eso es lo que hizo Yahshua, por mí, entonces, no, él no tenía, vamos, ¿por qué morir? es un decir, o sea, nosotros no teníamos ningún, no tenemos ningún mérito, todavía, y nunca lo tendremos, para los que se sienten orgullosos, por algo, por un ministerio, aquí o allá, por algo, algo que se te suba a la cabeza, estás, mi yuga, loco, el único grande es Yahweh, aleluya, ahora, fíjate muy bien, lo que yo he aprendido, de la generosidad, o de Yahweh, porque vamos, estoy hablando, de lo que es, la generosidad de Yahweh, pero yo tengo que haber aprendido algo, si estoy aquí ministrando, tengo que haber aprendido algo, y llevarlo a la práctica, porque de nada sirve hablar, si no se cumple, yo lo voy a decir, ahorita lo anotan, miren, la generosidad, expresa, el simple deseo, no lo anoten, el simple deseo, de que otros, tengan, lo que necesitan, para ser felices, ese es mi concepto, de la generosidad, ahora anótenlo, les va a servir, y es personal, la generosidad, la generosidad expresa, o sea, ahí estoy yo expresando, o tú, expresa, el simple deseo, no es por conveniencia, es el simple deseo, de que otros, tengan, lo que necesitan, para que sean felices, no te vengo a dar clases, de mis pensamientos, no, 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 pero vamos, es de lo que, yo he aprendido, de la vaca 2, el eterno, me dio sin merecerlo, y el eterno, me da, para que yo sea feliz, entonces, yo tengo que hacer lo mismo, a ver, si gustan, leerme la frase, la generosidad, o men, expresa, o men, ahora, no sé si usted es de acuerdo conmigo, o hay alguien que no esté de acuerdo conmigo, puede ser, pero ese es el concepto que yo, siento todos los días, y que debo de ser generoso, bondadoso, tener gesed, rajem, ser compasivo con los demás, de acuerdo, ahora, aplícalo a tu vida, y vas a ver como las ventanas de los shamaín, se abren, y viene braja, pero si tú, das algo, para esperar de otros, ya, bueno, vamos, sería como un trabajo secular, si fuera de Shabbat, yo voy a mi consultorio, y voy, porque voy a recibir dinero, eso es un servicio, que yo le doy al paciente, él me paga, yo le doy mis servicios de médico, y se acabó, pero no estoy hablando de eso, no estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de lo que es la bondad de Yahweh, pero, nosotros debemos de, de ser reflejo de esa bondad, es decir que, debemos de llevar a cabo sus enseñanzas, por eso explico antes de Shabbat, decimos antes de Shabbat, vamos a entrar al día más cada dos de la semana, comeremos, beberemos, aprenderemos, ¿qué? Torah, y lo llevaremos por, y esto es Torah, bondad, ser bondadosos con los demás, ahora, cuando uno es bondadoso, está uno reflejando que es uno hijo del eterno, o sea, sin esperar nada a cambio, se está demostrando que es uno hijo del eterno, es una manera de decir, este o esta, ajot, o este aj, esta ajot, está sellada con el Bajacodis, no esperando nada, ahora, aprendamos eso, en este precioso Shabbat, antes de Yonterúa, que es la boda con Mashiach, antes de Yom Kippur, y de la gran fiesta de Sukkot, aprende a ser bondadoso, pero recuerda, o sea, no se trata de ser, es porque si no hay otra palabra que es altruista, altruista es dar, pero porque quiere recibir, quiere salir en los periódicos, está en un club fulano, en otro club sultano, quiere recibir halagos de la gente, quiere recibir aplausos, eso no, Yahweh no nos enseña eso, lo que hace la Madurecha, no lo sepa la, Aleluya, ¿quién lo dijo? ¿quién lo dice? Yahshua, ahora, cuando uno es bondadoso, eso, entonces va a implicar muchas bendiciones, en la vida de uno, si quieres anotarlo, eso va a traer bendiciones, implica muchas bendiciones, en la vida, en la vida, todo se da, entonces lo que les he explicado, amados aquí, porque están a Tanaj, que todo lo que yo toque, sea bendito, y donde yo pise, santifique el lugar, perdónenme la expresión de las palabras, pero hay muchos nuevecitos, de Hasdí que se consagre, entonces se aparte, todo lo que yo toque, sea bendecido, por Yahweh, Aleluya, ahora, atrévete, no mientas, no, esa es la mujer del prójimo, guardemos los mandamientos, etcétera, 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 y entonces se ven abiertas las ventanas de los Shammai, fuera de Shabbat, pones un negocio, y para arriba, pones otro negocio, y para arriba, eso es en los negocios, que no será en la vida diaria de otras cosas, bendito es el Abacadosh, vamos al Tehilim, al Salmo 145, así que el Eterno quiere que estemos congregados, en Kedusha, Aleluya, recuerda, Yon Teruah es como Pesach, es personal, cada quien se va a casar con Yashua, Yashua se casa con la Kegilá, pero cada quien va a saber si se va a casar o no, Yon Kippur es pedirle perdón al Eterno como pueblo, ¿sí? Salmo 145, fíjense muy, qué hermoso habla, este Salmo 145, todo el tiempo, Rajem, 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 Salmo 145, verso 9, Amén, Bueno es Yahweh para con todos, y su rajamín sobre todas sus obras, a ver todos, Amén, versos 15 y 16, Amén, Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, todos el 15 y 16, Amén, Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, ahora eso es un atributo de Yahweh, ¿no? ¿sí? porque él es bondadoso, estamos viendo bondad y severidad, ¿qué estamos viendo? bondad y severidad, ahora, si nosotros somos hijos del Eterno, dice, abres tu mano, abres tu mano, mira, la gran mayoría de la gente, cuando muere, hablando de Met, Met, que no tiene a Yahweh, que no tiene a Yahshua, no tiene a la otra Aleph, mueren con las manos cerradas, así, te lo digo como médico, porque nunca quisieron abrir la mano para compartir lo que le, el Eterno les dio, ellos pensaban que eran porque eran muy inteligentes, por sus negocios, no, no es eso, no, es porque nunca quisieron soltar, fueron codiciosos, fueron avarientos, no quisieron, he oído mucho, y probablemente tú hayas oído que dice mucha gente, esa persona es tan buena que es capaz de quitarse la camiseta para que otros coman, ¿has oído eso? pero eso es mentira, no, no es cierto, no se la quitan, ni se quitan eso, ni se quitan los zapatos, ni se quitan nada, son avarientos, son codiciosos, créemelo, que hay kadoshin, si hay kadoshin, pero estoy hablando de la gente común, cuando dicen, se quita la camiseta hasta para que otros coman, no es cierto, generalmente es un tracalero, en sus negocios, no le paga bien a sus trabajadores, por favor, hay gente buena dentro de los que no conocen Torah, porque tienen principios morales y éticos, pero no tienen principios espirituales que es la Torah, y la Torah es lo mejor, ahora hay gente que dice que tiene la Torah, pero no aplica ni siquiera un, algo que se diga que tiene moral, y que tiene ética, es un asqueroso, o sea, hay las dos cosas, nosotros nos debemos de padecer a Yahweh, vamos a seguir leyendo en el verso, bueno, hasta ahí nada más, vamos a Hechos 14, vamos a Hechos 14, por favor, vamos para allá, Hechos 14, Aleluya, entonces, tú no mientas, no peques, y tendrás bendición, y cuando la tengas, comparte, y tendrás más bendición, porque si no se corta la braja, eso vamos a estudiarlo más profundamente, Hechos 14, en el verso 17, Amén, si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias, de los chamaín, y tiempos fructíferos, llenando de sustento, y de alegría, nuestros corazones, todos fuerte, Amén, porque comiste, si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias de estero, llenando de sustento, y de alegría, y sus corazones, ¿es así? Sí, así ha hecho, por eso vamos a venir a la fiesta de su cosa, a darle gracias, a darle toda gabá, por lo bueno que Él ha sido con nosotros, porque nos ha alimentado, etcétera, etcétera, no falla, amados, la palabra, vaya, la palabra de Semed, ¿es verdad o no? Del Eterno, sí, no he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que mendigue, eso es verdad, entonces, es porque justo, y una de las características del salvo, es que es justo, en todos sus tratos, y si es justo, tiene la brajada del Eterno, directa, aleluya, y no faltará, no va a faltar, analiza tu vida, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, no es, es un tema de exhortación, edificación, pero con amor, y de consolación al final, ahora, tú analiza, no anda bien la situación económica, de, y algo estás haciendo mal, a fuerza, a fuerza, a fuerza, porque si no es como si le dijeras al Eterno, no, pues la palabra es mentira, no es cierto, yo no estoy justo, soy un justo en todos mis tratos, y la situación está de la cachetada, aquí decimos así en México, de la cachetada, creo que en España no se dice así, pero, de la cachetada es, como cuando te han dado una cachetada, o sea, que se siente feo, ahora, analicemos eso, amados, por favor, no os hagáis, si estás mal, o eres flojo, o eres mentiroso, o has visto a las mujeres con lujuria, o tu mujer, hay pecado, porque el Eterno no, no es, no es un hombre para que él mienta, él es el Todopoderoso, aleluya, y si, y si tú vendes algo, sales a la sierra, y ajín que salen a la sierra, venden, vamos, siempre va a haber brajada, siempre va a haber brajada, eso sí, hay que ser muy trabajadores todos, ¿de acuerdo? ¿Omen? Ahora, ¿qué es lo que hace Yahweh entonces? Él observa la tierra, eso dice la Taná en Segunda de Crónicas, y en toda la Taná, él observa la tierra, él está observando, bueno, si nos está observando ahora mismo, está viendo inclusive nuestros pensamientos, ahora, ya lo ministré en otros temas, él no necesita cámaras como esta, no, él está viendo nuestros pensamientos, entonces, seamos agradecidos en cada comida, en cada sueño, o sea, cuando dormimos, porque él nos ha guardado, hay mucho peligro allá afuera, amados ajín, muchísimo peligro, y él nos ha guardado, estamos acá, aleluya, tus hijos están a salvo, no pequemos, amados, guardemos una santidad extrema, aún más todavía, Salmos 106, vamos para allá, amados, ser agradecidos en todos, porque él es bondadoso, sin merecerlo, nos da de comer, nos da agua, nos da todo, sin merecerlo, trabajas, qué bueno, yo también, y sudamos, qué bueno, yo también, pero él nos da el pan sin merecerlo, ¿de dónde crees que salen las fuerzas para trabajar? es un regalo del ojín, pero mucha gente no lo entiende, cree que es su habilidad para hacer los negocios, o los cirujanos, su habilidad para operar, algún tiempo pensé como un idiota, ahora pienso como un hijo del eterno, aleluya, bendito es Yahweh, Salmos 106, Salmos 106, verso 1, Amén, Aleluya, exaltad a Yahweh, porque él es bueno, porque para siempre es su rajamín, todos fuertes, Amén, Aleluya, exaltad a Yahweh, porque él es bueno, porque para siempre es su rajamín, exaltemos al eterno, porque él es bueno, porque para siempre es su rajamín, bendito es el Abba Kedosh, Aleluya, bendito es Yahweh, él es bueno, él es muy bueno, ahora, vamos al Salmo 107, ahí adelantito, ahí adelantito, verso 1, exaltad a Yahweh, porque él es bueno, porque para siempre es su rajamín, todos, Amén, exaltemos a Yahweh, es que él es bueno, él es bueno, él es muy bueno, bendito es el Abba Kedosh, él es bondadoso, él nos da, él nos bendice, ahora, vamos al Salmo 118, en el verso 1, Salmo 118, verso 1, exaltad a Yahweh, porque él es bueno, porque para siempre es su rajamín, todos, exaltemos a Yahweh, es que no nos vamos a cansar, de exaltar su nombre, Aleluya, él es bueno, él es muy bueno, amados, él es muy bueno, ahora, vamos a Jeremías, a Jeremiaju, Jeremías, Jeremiaju 33, en el verso 11, bendito es el Abba Kedosh, cuando lo tengan, me dicen un Amen, él es bueno, él es muy bueno, él es muy bueno, Amenach, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, exaltad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su rajamín, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias, a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los activos de la tierra, como al principio ha dicho Yahweh. Fíjense muy bien, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría, ahora se está oyendo, la época de la restauración, aquí está hablando Jeremiaju de que volvería a la casa de Judá, otra vez a Jerusalén, y levantaría en el templo, ¿se acuerdan? Ya lo ministramos, eso está en los profetas, en el canal de YouTube Shalom 132, y en audio en gozoipaz.mx, ha de oírse a un voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, John Terúa, el próximo miércoles, aleluya, voz de los que digan, exaltada Yahweh de los ejércitos, Yahweh se vaot, porque Yahweh es bueno, Yahweh es, porque para siempre es su rajam, voz de los que traigan ofrendas de acción, de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Yahweh, y ahora casa de Judá y casa de Israel de regreso, aleluya. Vamos a segunda de crónicas, en el capítulo 5, vamos para allá, están pendientes todos esos libros, lo que falta es tiempo, no ganas, sino tiempo, segunda de crónicas 5, segunda de crónicas, vamos al capítulo 5, espérenme tantito, porque estoy estrenando Tanaj, y cuando estrena uno Tanaj, las hojas no se mueven tan fácil, las otras ya nada más, como que sabían ahí donde iba yo, pero esta no, segunda de crónicas 5, si lo tienen, verso 13, Amén. Cuando sonaban, pues los Shofarot, y cantaban todos a una, para exaltar y dar gracias a Yahweh, y a medida que alzaban la voz, con Shofarot y símbolos, y otros instrumentos de música, y exaltaron, y exaltaban a Yahweh diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es un rajamín, y es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Yahweh. Esto lo ministré en su momento, ¿se acuerdan? Eso se ministró en su momento, ya está ministrado, aunque no en el libro de crónicas como tal. Ahora, estaban sonando los Shofarot, cuando suenen los Shofarot, pongan atención todos acá, y allá amados ahí, cuando suenen los Shofarot, el toque del Shofar, los 100 toques, el miércoles este próximo, Yoterúa, 7 de la noche en México, todos van a alzar sus manos, es un momento de suma gozo, pero de mucha reverencia, y tú le vas a, recuerda esto, tú le vas a dar gracias, toda Gavá, vaca 2, porque tú eres bueno, has sido bueno para conmigo, porque nos devolvió todo, nos devolvió el Shabat, nos devolvió la vida, nos dio vida eterna en Yahshua, nos devolvió la vestimenta, nos devolvió el gozo, nos devolvió las fiestas, como llamamos marrano, fúchila, guácala, vamos, no tiene otra palabra, bendito es el abacados, yashu hamasyak pibe, yashu hamasyak pibe, yashu hamasyak pibe, alelu, 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 le gavé al etero, yashu hamasyak pibe, yashu hamasyak pibe, yashu hamasyak pibe, alelu, amados, estábamos muertos, amados, no teníamos a Yahweh, y en 8 días lo voy a explicar con más profundidad, no teníamos a Yahweh, estábamos perdidos, pero el eterno fue, es bueno, y se fijó en nosotros, y nos trajo de nuevo, aleluya, alrededor de él, entonces decía yo, en ese momento vas a dar toda gabá por lo bueno que él ha sido con todos sin merecerlo ni tú ni yo, sin merecerlo hubo gente que yo le puse el talit para vestirlo y después andaba pavoneándose con el talit somos nada, no somos nada el único grande es él bendito es él bendito es él uff aplausos 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 bendito es Yahweh aplausos aplausos aleluya ahora vamos a segunda de crónicas 7 verso 13 7 verso 13 y vamos a leer el verso 14 si te humillares, si se humillare mi pueblo, si nos humillamos él responde él responde, es que no hay humillación hay orgullo hay muchas cosas por eso se cierran los cielos y entonces la bendición no viene 13 y 14 si yo cerraré los chamayín para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo Israel si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los chamayín y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra está es emet es emet es verdad esto es así es nada más hay que humillarse dejarse de orgullo de orgullo y de golatría soy muy bueno nada no somos nada aleluya si entendemos esos principios entonces llueve la bendición bendito es el abacadosh ahora quiero compartirles esto siempre el eterno va a tener disposición para perdonar pero la persona no para arrepentirse anótalo el eterno Yahweh siempre va a tener disposición para perdonar siempre así que por eso es bondad jesed pero la severidad es para los que no se arrepientan entonces estamos a tiempo viene Yom Kippur que esperamos Yom Teruah la boda con el Mashiach Aleluya siempre va a tener disposición el eterno para perdonar pero la persona no siempre va a tener disposición para arrepentirse vamos al Salmo 86 amados verso 5 bendito es el abacadosh humillémonos nada más eso es todo para los que van teniendo hijos para los que van teniendo hijos piensas que tu hijo es el plus ultra yo lo he explicado Roe a mi hijo no le gusta dormir este tapado ay es el único niño fíjate que raro todos los niños se destapan hombre si me entiendes si me entiendes o sea los únicos el único grande es Yahweh Salmo 85 86 verso 5 amén porque tu Adón eres bueno y perdonador y grande en rajamín para los que te invocan todos fuerte amén Salmo 86 verso 5 todos a una sola voz amén Aleluya ahora vamos al Salmo 119 que por cierto inicia con la letra Alef está la letra Alef ahí y la letra estaba al final vamos a después ministra Salmo 119 en el verso 68 aleluya amén bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos él es bueno él es bondadoso él es generoso él es bueno a ver todos amén enséñame tus estatutos enséñame tu Torah yo quiero guardar más Torah quiero aprender más Torah y vamos a aprender más Torah vamos a aprender más Torah de acuerdo ahora vamos a Romanos 11 vamos para allá vamos a Romanos 11 Romanos 11 verso 22 no te jactes no sea que sea sacado del pueblo Romanos 11 22 vamos a volver al inicio del tema digamos bondad y severidad omein mira pues la bondad y la severidad de lojín la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado todo es fuerte el 22 pero comprendiendo la escritura omein amados cuál fue algo de algo de su bondad porque es enorme es incalculable injertar a los goyín silvestres en el olivo del pacto bendito es él anótalo porque está aquí en la Tanaj injertar a los gentiles a los goyín silvestres en el olivo del pacto bendito es él porque usas hoy talit sipsiot tuajot porque usas mitpajat porque decimos algunas palabras en hebreo porque guardamos el shabbat porque comemos kosher por su bondad por su bondad por su bondad mira tu familia todavía no entiende nuestros familiares todavía no entienden eso ellos siguen comiendo inmundicia nosotros ya no y no nos o sea no nos burlemos de eso no 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 y menos de juda es un decir es decir que vamos independientemente de donde vengamos independientemente donde perdimos nuestras raíces y punto andábamos bien perdidos todos empezando por mí aleluya vamos al salmo 107 vamos para allá en el salmo 107 por eso me gusta mucho las fiestas porque vienen hermanitos y no es una irreverencia de todas las estaturas de todos los colores etcétera etcétera no hay distinción de nada somos uno en yasha bendito es el ve el desfile de la marcha de su codia hace un año aleluya salmo ciento y entonces el que es blanco y y el que es alto y blanco no se no se mofa ni se siente incómodo con alguien que tiene otro color etcétera vemos es hermandad bendito yashua aleluya salmo 107 verso 6 vamos para allá verso 6 amén entonces clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones todos amén si quieres subrayalo por favor porque este salmo 107 es el que más dice y entonces se clamó en la angustia y el respondió bondad no severidad bondad si verso 13 amén luego que clamaron a Yahweh en su angustia los libró de sus aflicciones todos amén todos todos verso 19 amén pero clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones todos todos verso 28 amén ahora que que oramos como oramos bueno que él nos libre de nuestros enemigos está Navinu conocido como Padre Nuestro de acuerdo y eso es hebreo eso es hebreo como bien dice Unaj que muchos amamos acá él venía en avión y venía una católica a su lado y le dijo y y también es española ella por cierto y ustedes los los judíos rezan el Padre nuestro y le dijo nuestro buena pero como no ya sabes de quien hablo pero como no si lo inventó un judío el avino lo inventó un judío lo creó un judío o no bendito es él bueno aquí te esperamos nos libró de nuestros enemigos nos libra de nuestros enemigos nos ha librado de muchos de cantidad de enemigos nos libra de las tinieblas si quieres verlo anotando para que cuando sea el toque de Yonterue levantes las manos y des unos gritos de júbilo después como nunca y aprendas a exaltar desde ya al eterno porque él es bueno nos libra de enemigos nos libra de las tinieblas nos sana de las enfermedades bondad eso es su bondad o tiene alguna obligación de sanarnos ninguna ahora nosotros exaltamos la rajem de Yahweh quien es Yahshua y sus maravillas ahora en este mismo salmo 107 en este mismo salmo 107 vamos a leer el verso 8 entonces una cosa es dar gracias porque nos libra de las angustias y otra cosa es dar gracias por las maravillas si este salmo 107 entonces contiene a ver por ejemplo en el verso que leímos el verso 6 dice entonces clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones a ver todos amén y lo mismo está en el verso 13 en el verso 19 y en el verso 28 de acuerdo si ahora vamos a ver que si hay que darle toda gavá porque nos libra de las angustias pero hay que darle toda gavá por sus maravillas verso 8 amén a ver todos amén todos fuerte el 15 amén verso 21 todos fuerte amén verso 31 todos amén exalten la rajen de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres ahora nos ha librado de las ficciones exaltemos a Yahweh por sus maravillas aquí lo dice que lo exaltemos y lo exaltamos es una misba aleluya ahora ya hablamos de bondad esto es bondad lo que les acabo de compartir amados eso es bondad él es bueno él nos da de comer abre su mano que debemos de hacer nosotros para parecernos a Yahweh etc etc ahora voy a dar una adelantadita nada más pero eso lo vamos a ver mañana que es severidad y ahí temblemos entonces no pequemos que es severidad severidad es igual a cortar apartar pero no para él sino para el diablo eso es cortar será cortado de su pueblo si no guardan Shabbat y estarán sumamente alegres es una misba no es opcional porque alguien que tiene el Ruajacodis tiene que estar alegre aleluya entonces que es severidad es cortar es el retiro de parte anótenlo es el retiro de parte del Ojim de su bondad entonces la misma persona se retira y entonces le cae la severidad del Ojim entonces aquí como que se malentiende a ver el eterno si se separa se aparta él aparta su bendición pero es la misma persona la que busca eso él mismo se aparta y no quiere entonces por eso perdón que sea tan repetitivo la palabra emet alef tav men tav emet la verdad pero sin Yahweh muerte y eso es severidad entonces para quienes van a ser los para quien quien va a recibir la severidad anótalo los que han despreciado su bondad eso es para los que han despreciado su bondad tendrán la severidad de Yahweh toda que va con cuidado es nueva aleluya toda entonces cierren su tanaja amados ajín verdad que este tema nos está cayendo muy bien para que estemos preparados para Yom Kippur queremos su bondad tú no quieres enfermedades y si enfermamos que el eterno nos sane por su inmensa rajen porque él es bondadoso tú no quieres una quiebra económica tú no quieres nada de eso tú quieres braja solamente en Kedusha tú dirás y eso ya lo he explicado porque los goyim los incircuncisos los pecadores prosperan para que se pierdan en su dinero porque es su ídolo el eterno permite eso porque es su ídolo hasta aquí el tema y mañana continuaremos con la con la segunda parte de bondad y severidad bendito es el nombre de Yahweh con la